Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Vancouver, British Columbia, Canadá. En este vídeo, concretamente, me voy a dedicar a hablar de mi experiencia personal sobre la inestabilidad laboral que yo he tenido en esta ciudad. Lo primero que tengo que decir es que yo soy una persona que vengo desde fuera, vengo desde España, tengo mi background personal, es decir, tengo mi historial de estudios, laboral, todo que da un resultado. Y hablo desde mi opinión y desde los hechos que estoy viendo en compañeros, en conocidos, en gente que está en situación parecida a la mía y en situación un poco distinta a la mía. Voy a decir algo bueno y algo malo de la situación laboral en Canadá, en Vancouver, que es donde yo vivo, como habréis visto en anteriores vídeos, yo tengo una opinión un tanto no compartida por todo el mundo, de la ciudad, hay cosas buenas, hay cosas malas, y hay mucha gente que cuando he publicado los vídeos anteriores pues me ha dicho que no estaban nada de acuerdo conmigo, no sé realmente en qué puntos, porque he hablado de muchas cosas, entonces no llego a entender mucho qué puntos, pero supongo que es gente que ama mucho esta ciudad, por supuesto, es una ciudad muy bonita, que ofrece muchas posibilidades y que no está de acuerdo conmigo. Eso me parece totalmente razonable. La cuestión es lo siguiente, cuando yo entro a hablar del tema laboral, yo sé que es un tema a veces sensible y que a mucha gente no le gusta oírlo. Yo voy a hablar de mi propia experiencia y la cosa buena que tengo que decir de ello es, como dije, ya digo, voy a repetir un poquito ese trozo, que está en mi vídeo, creo que es el de cosas buenas o cosas malas, ya no me acuerdo, creo que era el de cosas buenas, de Vancouver, British Columbia, es que hay muchísima oferta laboral. Es decir, es muy difícil que si tú estás echando currículum, que si tú estás buscando trabajo, estás en una búsqueda activa de empleo, no encuentres empleo. Es decir, casi siempre, por no decir siempre, hay empleo. Es decir, si tú eres una persona trabajadora, que tienes ganas de trabajar de lo que sea y ganar dinero honradamente y trabajar, puedes trabajar, es un lugar muy bueno para trabajar. Igual te toca trabajar lavando platos, igual te toca trabajar en la construcción, igual te toca trabajar de lo que sea que necesite la sociedad, por así decir, el mercado laboral, tú vas a poder cubrir un pequeño espacio. Casi seguro, prácticamente te podría decir al 99,9% por mi experiencia, si cuando yo he hecho currículum y la facilidad que tengo de respuesta de las empresas, de los empleadores, de oye, mira, me interesa hacerte una entrevista, me interesa que trabajes para mí, etcétera, etcétera, ahora, lo que venía diciendo anteriormente, si eres ingeniero, si eres médico, si eres lo que sea y vienes aquí y quieres ejercer tu profesión, quizá te tome un poco más de tiempo, sea un poco más difícil. Yendo al punto malo, lo que yo he experimentado en mis carnes estos últimos días, ayer por ejemplo, ayer por ejemplo, me llama mi jefa, por llamarla de alguna forma, la persona, sí, la propietaria del negocio donde yo trabajaba, un negocio de sopas que hay en Granville Island y bueno, pues sirviendo sopa, sirviendo sopa, sencillo, un ambiente muy agradable, los compañeros muy agradables, todo muy bien, y me llama y me dice, es que ya no tengo tanto requerimiento de personal, no necesito tanta gente, yo misma me voy a poner otra vez a trabajar en mi negocio, voy otra vez a volver al negocio, voy otra vez a volver a estar allí, presente, voy a suplir no sé qué del manager que estaba ahí, voy a hacer yo su trabajo, X, ¿no? Se ve que pues ahora es verano, hace calorcito, pues el negocio está un poco más flojo y no necesita tanta gente, vale. Yo a todo esto pues me preguntaba, ¿para qué me has seleccionado, para qué me has buscado, para qué has puesto un anuncio en internet, buscando a una persona que cumpla con ese trabajo, que ejecute ese trabajo, si oís por ahí un ruido un poco extraño, es la puerta de la casa, la puerta típica, puerta hasta americana que ponen cuando en plan abres la puerta de madera y luego hay como una cortinilla en plan mosquitera, es eso lo que está sonando, no sé si se oye o no, si se llega a pillar en el audio, pero a mí me está poniendo nervioso y igual a vosotros también. Pero bueno, siguiendo con el tema, la chica esta, la empresaria, me dice eso, que ya no me requiere, que yo no he hecho absolutamente nada mal, no me lo dijo, pero tranquilo que te lo hubiese dicho, en otras ocasiones me lo han dicho y yo lo sabía, has hecho esto mal, no encajas con nosotros, no va bien la cosa, mejor que te vayas. Y eso te puede pasar en España, en China, en Corea del Sur y en Kazajistán, es decir, no encajas con el puesto de trabajo, pues es mejor que lo abandones y busques una cosa que te haga a ti más feliz y a la empresa le sea mejor para su producción, para su actividad. En este caso no, en este caso lo que digo, me llama y un día para otro, es decir, yo tenía que trabajar hoy, hoy sábado, tenía que trabajar, mañana tenía que trabajar, lo tenía agendado ya, incluso me estaban preguntando si podía trabajar, creo que me decían el miércoles que viene, creo que cae día 31, ¿puedes trabajar el día 31? Y al minuto me dice, no te preocupes, es que ya lo hemos solucionado, ya hemos encontrado quien lo complete ese hueco. Y yo, pues lo normal, y al rato me llama y me dice, eso, que ya no tienen esa necesidad. Es decir, que de un momento para otro, sin haber hecho absolutamente nada mal, sin darte ninguna justificación y sin darte nada, es decir, los buenos días es lo que te van a dar, y sí, bueno, el dinero que te deben, ya está, se ha acabado. Es decir, yo en España, cuando estaba trabajando en España, lo veía un poco más complicado que te echasen, a lo mejor era solo mi visión, pero yo he trabajado también en hostelería, he trabajado en muchas cosas, y yo veía como, incluso cuando había problemas, incluso cuando no encajabas con algo, había algún pequeño problema, buscaban por aguantar y por entrenarte mejor, explicarte lo mejor, o lo que sea. Es decir, yo he sido el que muchas veces me he ido de los trabajos, es decir, esto ya no me convence, esto ya no me interesa, me voy, y punto, y se acabó, y no pasa nada, no hay ningún problema. Pero, aquí es diferente. Estaba también viendo ayer un vídeo de un chico que se llama Igor, si no me equivoco, ucraniano, que también vive en Canadá, creo que vive en Calgary, y yo decía, joder, si es que esto es lo que me está pasando a mí, esto es lo que pasa aquí, esto es lo que sucede aquí. Aunque pases tus tres meses de periodo de prueba, que yo en este trabajo solo llevaba una semana, es decir, que teóricamente tenían toda la licencia del mundo para echarme sin ningún tipo de justificación, y lo decía, y dicen, no te creas que vas a estar tan seguro, incluso cuando pases los tres meses de prueba y entre comillas ya estás fijo, no estás fijo, eso es mentira. Lo que va a pasar es que te van a dar una explicación a lo mejor un poco más elaborada, van a tener que enviarte una carta, van a tener que currarse un poco más el despido, pero realmente te van a despedir igual, no van a tener ningún problema para echarte, para despedirte, entonces, yo no me calentaría la cabeza pensando, no, es que en Canadá, no, es que en Estados Unidos, ahí el futuro laboral está mucho mejor, está todo mucho mejor, en todos los sitios cuecen habas, amigo mío, en todos los sitios hay problemas con algo, todo puede llegar a ser difícil en un momento dado. Mi consejo, mi opinión del ámbito laboral es, tienes que hacerte imprescindible para tu... A ver, se me ha enredado el calor, me doy bien. Interrumpimos la señal de Televisa, jajajajajaja. O sea, que la empresa no pueda vivir sin ti, que digan, es que este tío, sin este tío yo no vivo, es que este tío está haciendo tantísimo, nos es tan importante para la empresa que no podemos prescindir de él, o sea, si tenemos que hacer recortes, si no estamos teniendo tanto volumen de trabajo, vamos a recortar de otro sitio, vamos a recortar de otra persona, pero no vamos a recortarle a él, o a ella, o a ese empleado o empleada. Entonces, lo que yo quiero transmitir con este vídeo no es que Vancouver sea una mierda, no es que Canadá sea una mierda, no es que América sea una mierda, no es que... nada de eso, nada de eso. Pero la situación es de una forma aquí, y ellos hacen las cosas de una forma. y hay unos aspectos legales y unos aspectos concretos que protegen a la empresa y que favorecen a la empresa de cara a que ellos puedan libremente mover a los trabajadores, echarlos y usarlos como marionetas, en el sentido de, no se me entienda mal, de lo uso para mi propósito y me deshago de él cuando no necesito usarlo. Es decir, yo a mí me siento un poco como un objeto, en este caso un objeto tirado a la basura. Yo lo que quiero decir es la facilidad con la que tienen por un motivo o por otro, o bien porque ellos decidan porque tengan un trabajador más antiguo que va a tomar tu puesto, o bien porque las necesidades del negocio no sean tan grandes en ese momento y no te necesiten, tienen mucha facilidad para quitarse de en medio. Muchísimas. Muy rápido, muy fácil. Yo he estado trabajando también en H&M, en H&M, que lo conté en uno de los primeros vídeos. Creo que en ese momento aún no había empezado a trabajar. Trabajé allí. Era un trabajo que no me gustaba para nada, salario mínimo, mucho volumen de trabajo para el salario tan bajo, mucho nivel de estrés, el ámbito de compañerismo, etcétera, era malísimo. Había muy mal ambiente, muy mal ambiente, salvo con dos o tres personas que eran simpáticas, y eran amables y con las que podía tener una conversación. La mayoría de la gente, los encargados, quien fuese, te decían las cosas muy... tú, 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 muy como si fueses un robot, una máquina. Muchas veces ni me saludaban en los pasillos muchos de los compañeros y yo acababa de llegar, no le podía haber hecho daño a nadie aún. No podía haberle caído mal a nadie aún, solo por verme la cara, es lo único que podía caerle mal de mí. ¿Y cuál es la situación de todo esto? La situación de todo esto es que hay que, uno, hacerse totalmente imprescindible para la empresa, dos, buscar un ambiente en el que de verdad estés a gusto y en el que de verdad puedas encajar y tres, aguantarte con todas las mierdas que te vengan y lo siento por la palabra, lo siento si a alguien le hiero su sensibilidad porque he visto que la gente está muy sensible con cualquier cosa que se dice de este tipo de aspectos, pero es la realidad, tienes que estar preparado para tragar mierda. Habrá gente que no, habrá gente que no le ha tocado tragar mierda, que le ha tocado todo de color de rosas y que le ha ido todo muy bien, me alegro, pero aquí las cosas no son tan fáciles, yo no sé cómo será en otros países, no sé cómo será en otros ambientes, pero ya te digo, yo he estado viendo experiencias de otras personas, he estado viendo mis experiencias y te puedo decir que tu estabilidad laboral en Canadá, en Vancouver, por lo menos donde yo vivo, es inexistente y por lo que estoy viendo otras personas en otras provincias, en otros lugares de Canadá, tampoco es tan estable la situación. Entonces, piénsatelo dos veces antes de coger ningún curso de estudio y trabajo, piénsatelo dos veces antes de solicitar una Work and Holiday Visa para que sepas exactamente a lo que vas. Vas a la aventura, vas a experimentar cosas totalmente nuevas, totalmente que te pueden suponer un gran problema, un gran estrés y que tienes que contar con una buena cantidad de ahorros para afrontar ese oleaje que te va a venir, esos problemas que puedes sufrir de cara a que te echen de un trabajo sin previo aviso, es decir, ir a un turno de trabajo y tal cual que te digan a mí en H&M me pasó eso, fui al turno de trabajo, no, es que hemos visto que no encajas bien, que no sé, llevaba un mes y medio ya trabajando con ellos, o sea, que ya habían visto si trabajo mal o no trabajo mal o cómo lo hago, o sea, en una semana ya puedes ver si un trabajador te vale o no, sinceramente, pero aún así, pues por X motivos que tampoco voy a meter al trapo, pues te lo dicen, llegas al turno de trabajo y te dicen, fuera, a la calle y te puede pasar que sea a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde les da exactamente igual, te van a decir algo así como que no eres un buen match para la empresa, no eres un buen fit, que no es tu lugar, que no es para ti, algo así, no te van a decir eres un inútil de mierda o eres una basura o no sirves para nada o cosas así, te van a decir siempre muy edulcorado, muy esa caca llena de purpurina para que a ti no tampoco tengas la oportunidad de demandarles y nada, en H&M en concreto pues había una chica de testigo cuando me despidieron, cuando me echaron, entonces, ¿qué pasa con eso? Que ellos ya se cubren las espaldas, en los ámbitos legales aquí quieren mantenerlo todo muy bien y muy bajo la ley y que todo esté clarito y que te echen con todas las de la ley, pero el ámbito humano no está tan bien llevado por eso, porque no hay ese previo aviso, esa situación que dices bueno, creo que ya, no, tú te lo puedes oler, yo en mi caso muchas veces no me lo he olido porque estaba yendo bien la situación y otras veces sí que te lo hueles porque dices, tío, esto no es para mí, me voy y ya está y todo perfecto, ya digo, como digo, puede pasar aquí, como en España, como en cualquier lugar. así que bueno, espero que este vídeo te sirva, espero que te lo pienses dos veces antes de ir a ningún sitio, no te digo ni que sea malo ni bueno, de hecho te he dicho algo bueno y algo malo, hay mucha oferta de trabajo, es algo muy bueno, vas a poder encontrar un trabajo muy rápidamente y la estabilidad laboral, por otro lado, por el lado negativo, no es algo de verdad muy palpable y muy presente, salvo, como te digo, que de verdad te necesiten mucho y de verdad no puedan vivir sin ti. Así que bueno, como decía, espero que te sirva este vídeo, que si vienes aquí disfrutes mucho de la experiencia, lo vivas con alegría, yo pese a que me están dando por todos los lados, lo estoy pasando muy bien, estoy viendo experiencias muy chulas, y te animo a venir, claro que te animo a venir, pero con cuidado y sabiendo a lo que vienes. Así que bueno, un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos.